Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, les vuelvo a traer los dos packs de jugadores Tosh, más 88 y más 90 deluxe que salieron el día de hoy Mañana les voy a traer las recompensas, también pues seguramente hoy más tarde les traigo la review de Billy Arce Una carta no muy cara pero interesante, así que vamos a abrir este pack a ver que nos toca Me gustaría gente, si pueden apoyar el canal, me apoyaría muchísimo dejando su like, comentando y suscribiéndose para seguir teniendo más videos También me ayudaré muchísimo compartiendo el canal para llegar a más gente y si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas al canal También ahí en la descripción siempre les dejo mi Instagram y lo que viene siendo mi Twitter Y ahí es interesante que me sigan en Instagram porque ahí subo tierris de como me parecen todos los equipos que salen Entonces les puede interesar bastante porque son como mini reviews por decirlo así De una manera pues que pueden notar todas las cartas que salieron y ver cuáles son las que más valen la pena Y pues en Twitter ahí es donde puedo estar más en comunicación con ustedes, así que me gustaría mucho que me siguieran en esas redes sociales Y pues ya estamos aquí, vamos a ver qué cartita es, es nivel especial Vamos a comenzar en la portería porque los dos menos interesantes obviamente están en la portería Bien, quitamos al portero, carrilero derecho no hay Lateral derecho tampoco me parece, eso Navas ya lo tenía Central tampoco, lateral izquierdo tampoco Vamos bien, ya quitamos la defensa, aquí puede salir Goretzka Ok La borde ya lo tenía La borde me asusta mucho cada que lo veo pero es una carta que ya tenía así que no hay problema Por ahí Uf, bamba, me asustó pero ya lo tengo MCO lo voy a dejar al final Vamos a extremo derecho que aquí hay cartas interesantes Ok, esto ya lo tenía Extremo izquierdo Ok, delantero o MCO Vamos por el MCO primero porque hay delanteros, hay más cositas, no creo Creo que hay más cositas así que vamos por el MCO Ok, estos ya los tengo todos, todos En un dombre ese que me salió en el video pasado para que vayan a verlo Delantero Puede ser algo interesante, vamos a darle de una Va a ser delantero, espero que no siga con mudas como la otra vez Donnie Malen Donnie Malen no está mal No, no está nada mal, es buena carta, buen revulsivo Lo probé en su momento, pues está ahí el equipo en el que lo usé No está mal este Donnie Malen, me lo voy a quedar Así que bueno, voy a hacer el deluxe Y ahorita volvemos Ya estamos aquí gente con el pack de Tots deluxe Vamos a abrirlo a ver que nos toca Vamos a darle de una vez Este escondito ya otra vez Estos packs son más tochos porque pues solo salen de los equipos Tots En teoría Así que vamos a ver si sale algo bastante bueno Hay jugadores muy buenos pero no he tenido tanta suerte en estos packs Estoy probando suerte todavía A ver si me toca algo mejor También he estado pensando en hacerme mejoritas de las demás 80 Los player picks porque son interesantes, a mucha gente le gustan Pero no sé, me tendré que gastar bastantes monedas Y no sé si es el momento en el que me costé hacerlo Porque pues como ven no tengo tantas monedas Y tengo todavía por ahí unas cosillas que hacer con esas monedas No son del todo mías Ahí entienda cada quien lo que quiera entender Pero bueno, vamos a ver que nos toca Carrilero derecho Vamos a quitarnos a la defensa como siempre Lo que me gusta votar primero Porque es donde están los jugadores que menos valen monedas Honestamente O sea, las cartas que menos valen monedas están en la defensa Luego aquí ya está, por ejemplo Hay un Goretzka Ok No me des que vamos a llegar otra vez MCO delantero Ojalá que sí, ojalá que sí Ok Vamos al extremo derecho El Chucky ya lo El Chucky es intransferible El extremo izquierdo Ok MCO delantero de nuevo Esto es lo que más salen cartas Pero estos días son de los top A ver La vez pasada que me tocó Ni siquiera En Don Vele Vamos a ver otra vez MCO Ok Es delantero Es delantero Ok, por lo menos no fue Neymar Que ojalá hubiera sido Neymar Pero puede ser Mbappé Mbappé Messi Ronaldo O sea, hay cartas interesantes Vamos a ver Luis Suárez No está mal Luchito Suárez Tiene 4-4 Esta carta la han usado en mi contra Y es una patada En donde No menciona a nadie Pero es horriblemente O sea, molesta Porque tiene un tiro brutal Luchito Suárez está muy bien Yo creo que Luis Suárez es W ¿Qué dicen ustedes? W Yo lo veo W Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Y comenten Si no se están presentando más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Instagram Que está también en mi descripción Y hasta la próxima